10,244 estudiantes de 40 países que participaron en los diferentes cursos ofrecidos por el campus de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno recibieron su certificación en un acto de clausura virtual que contó con la participación de la Junta Directiva de la Fundación. Muchas gracias a todos y todo esto se debe al respaldo que Dios nos ha dado por causa de nuestra entereza y del corazón que hemos dispuesto para nuestro Dios porque Él es el que debe ser resaltado primeramente. Así que extiendo un cariñoso saludo a todos los estudiantes, profesores, tutores, familiares e invitados en general que se conectan hoy en este maravilloso evento de clausura de nuestro campus 2022. Extiendo mis felicitaciones a todos ustedes porque sé que con motivación, entusiasmo y esfuerzo lograron adquirir nuevos conocimientos, aprendieron sobre valores, virtudes, para que hagan las cosas bien con mucho amor, para que sean ejemplo a otros. Felicito también a todos los directores de la Fundación en los países, a los profesores, tutores y voluntarios que apoyaron de corazón este proceso de capacitación para que cada persona se sintiera orgullosa de sí misma por el triunfo que hoy han alcanzado. Así que muchas gracias a todos ustedes, a todos en general les ofrezco un caluroso abrazo de todo corazón. Los amo con todo mi corazón. De igual forma, estudiantes representantes de cada país de los diferentes cursos compartieron algunas de sus experiencias y ofrecieron palabras de gratitud por esta oportunidad de aprender aplicando valores, como lo ha enseñado la doctora María Luisa Pirakibe con su ejemplo. Hola. Les envío un gran saludo desde esta bella y hermosa ciudad llamada Luque, ciudad ubicada en la República del Paraguay. Les envío un saludo desde Maldonado, Uruguay. Posteriormente, luego de un brindis virtual, los estudiantes por cada país estuvieron conectados en 21 reuniones virtuales para celebrar el acto de clausura 2022. Bueno, vamos a brindar en honor de todos los graduandos, felicitándolos y deseándoles que este curso que ellos realizaron, por medio del cual hoy se están graduando, recibiendo su título, les sirva a ellos de mucho provecho espiritual y material para el resto de sus vidas y los felicitamos con mucho cariño. Así que Dios los bendiga a todos. Brindemos por todos. Salud. Brindamos. Salud. Asimismo, en el Centro de Convenciones Virtual de la Fundación, se desarrolló con gran éxito la Segunda Feria Internacional de Emprendimiento, que reunió a los más de 300 emprendedores participantes de los cursos Despertar Emprendedor, Mi Negocio en Internet y Emprendedores Sin Límites Manizales. Desde 16 países, todos ellos expusieron ante más de 8 mil visitantes a nivel internacional lo mejor de sus emprendimientos en categorías como alimentos, artesanías, vestuario, artículos de belleza, tecnología, muebles, productos para el hogar, servicios educativos, turísticos, entre muchos más. Soy la fundadora de No Skincare, una marca de cosmética natural, orgánica y ecológica que hace fórmulas para pieles sencillas. Es 100% biodegradable. Y cuando me hablaron de feria, bueno, dije, pues, será la oportunidad para yo poder vender mis productos por la virtualidad, porque prácticamente yo tengo muchos años en la confección, pero no tenía esos deseos de vender porque no sabía. Y gracias a la feria ahora que estoy presente, es una experiencia tan maravillosa para mí para vender mis productos. Muchísimas gracias, doctora María Luisa. Yo le agradezco de todo corazón a la fundación, a todos los tutores, a todos los voluntarios, a todos ustedes por ese gran apoyo. Realmente, sin ustedes, no hubiese estado aquí. Fundación María Luisa.org